No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Y hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día mucho más Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo Al final lo que es Ver como su amor Que es mío Se fue Se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Olvidarse o recordar Me di cuenta Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Mi amor Tu ciénaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que cambiarte eres Luciérlaga Me iluminas, me opacas Me das vida y me matas Tú no me quieres Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Que mi reino de paz Luciérlaga Luciérlaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que cambiarte Que cambiarte eres Que coqueta Te acuerdas ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Que sin ti no existe el verbo amar ¿Te acuerdas de mí? De aquella mañana de sol Junto al mar Y un verano Y un verano Y un verano que nunca he de olvidar Ven, niña, ven Abrázame No sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí El tiempo no pudo borrar Este amor Que nació junto al mar Y bajo el sol ¿Por qué me dejaste tan solo? Y rumbo en mi vida Sin tu amor Tú y yo descubrimos El primer amor Quisiera volver A comenzar Ya no puedo Soportar Este terrible Este dolor Me es difícil Olvidar Esa luz De tu mirar Necesito Necesito Tu calor Como cuando Estabas tú Esto me pasó Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Ayer Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me mirar Pero no me miraste Pero no me miraste Entonces comprendí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir ¿Cómo salir del laberinto ¿Cómo salir del laberinto En qué camino A mis 16? A mis 16 Anhelaba tanto Un amor Que no llegó Siempre lo esperado Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban En la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando Todos su manera De vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste De las oscuras Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban Los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tampoco fui un otro Soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Que nadie sepa amor Que lo nuestro sea un secreto Entre los dos Que tú y yo nos devoramos A escondidas Que locuras inventamos Para vernos Será el secreto Amor El que más emocionante Hará el deseo Te ruego Que controles Tus impulsos Cuando estés Entre la gente Frente a mí Nadie sabrá Que cuando escapas Tú desbordas Tú desbordas Para mí Los deseos Reprimidos Por la falta De caricias Y que sientes Que la vida Sigue en ti Cuando vives El misterio El que tienen Los amantes Porque tienes El derecho A ser feliz Y si en casa Nada brindan Para ti Es preciso Buscar Otro amor Otra vida Otro beso Otro abrazo Otro cuerpo Que te haga feliz En mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme En mi mano izquierda Toma tu retrato Toma tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Ey 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 Música